El príncipe Carlos es un hombre preocupado por el medio ambiente, tanto que su protección y el desarrollo sostenible son de las principales actividades a las que se dedica The Princess Charities, amalgama de entidades creadas por el príncipe de Gales para canalizar su trabajo más allá de los actos institucionales. El príncipe Carlos, el príncipe Harry y el príncipe Guillermo en un recuerdo a Lady Di por ello, desde que eran pequeños, el príncipe Carlos quiso que sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, tomaran conciencia de la importancia de respetar, proteger y cuidar el medio ambiente para que en el futuro lo hicieran ellos también y puedan transmitirlo a la siguiente generación. Conciencia ecologista así lo han expresado el duque de Cambridge y el duque de Sussex en un documental de BBC llamado, Príncipe, Hijo y Heredero, Carlos a los 70, que se ha realizado con motivo del 70 cumpleaños del primogénito de la reina Isabel y el duque de Edimburgo. El príncipe Carlos con sus hijos Guillermo y Harry en una conferencia en el que los príncipes Guillermo y Harry comentan que les llevaba a recoger basura durante los periodos vacaciones para limpiar el medio ambiente de los desechos producidos por el ser humano. El príncipe Carlos nos llevaba a recoger basura durante las vacaciones cuando éramos más jóvenes. Estábamos en Norfolk y salíamos a recoger desechos con él. Los dos pensábamos, esto es totalmente normal, todo el mundo debe hacerlo. Punto. Allí estábamos con nuestros palos con puntas, pinchando basura y poniéndola en bolsas negras. El príncipe Harry recuerda que algunos de sus compañeros de colegio se burlaban de ellos por recoger basura, pero tanto él como el príncipe Guillermo valoran positivamente la experiencia y señala que les hizo aprender mucho. ¡Gracias!